¡Calle 7 Ultra! No ves que estoy sufriendo Por favor, ay, por favor Ay, no me digas que si me estás sufriendo Que tus lágrimas son falsas sin raja No me digas que me adoras Se renota que en tus labios No hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora que sé que viniste ¿Por qué te acuerdas de mi cariño? Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me vea sufrir Así, para todas las ingratas Vamos, pues, Fiorelita Apóyenos, miga No sea ingrata Buenas tardes, linda, gracias Apóyenos también Ay, 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 ingrata No me digas que me quieres Tú recuerdas mis palabras, mis besos Lo que alguna vez hicieron que soñaras Venga, Rubencito Venga, Rubencito No te olvides que si quiero Por favor, al hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Rubén Venga, rata Ya voto por nosotros Que quieras sudejarme Vote por nosotros No me digas que me quieres Que tus lágrimas son falsas Jamás podrás borrarme No me digas que me quieres Que esa noche quiero nada Y tus lágrimas son falsas Por eso ahora Yo sé que me diste Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por perder No vengas para decirme ¿Por qué? Que tenga compasión de ti Vote, vote Y vienes luego a decirme Que quieres estar lejos de mí Vote por nosotros Te pido que no regreses Si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico Por el cariño que un día no sufrió Ingrata No me digas que me quieres No, no, no No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata No te olvides que sí quiero Por favor, hoy no me digas Que si ni te estás moviendo Que tus lágrimas son falsas Tú desprecias mis palabras Y no me digas que estos dos de alguna vez hicieron Que concierto hasta que quieras lastimarte Y humillarte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Tienes que votar y sanar No te olvides que estos labios Me han dado a que tú puedas ofrecer a esta boca Por sonar Que se creen Yo sé Porque te acuerdas Pa' que te rindas Bien Voten por nosotros Churro y Charro Pa' servirle a usted Comadrita Vamos a votar por Charro y Churro Buenísimo Pero señoras y señores Para todo hay tiempo Y es el momento